en este vídeo vamos a ver cómo poder validar lo que son formularios tanto en la parte del frontend es decir en la parte cliente o código html y también en la parte del backend es decir código php vamos a utilizar lo que son expresiones regulares pero antes de continuar te voy a explicar rápidamente qué es una expresión regular una expresión regular en php y en cualquier lenguaje de programación pues básicamente es un patrón o método por el cual nosotros podemos realizar búsqueda dentro de un string o cadena de texto es decir mediante un patrón nosotros podemos buscar en un string si existe o no entonces partiendo de este concepto y sabiendo que es una expresión regular vamos a poder validar lo que son formularios te invito pues a que busques en youtube o en google lo que son más sobre las expresiones regulares para saber cómo utilizarlas ya que en este ejemplo pues te lo voy a mostrar de una forma bastante básica y bastante sencilla entonces primero lo que vamos a hacer es validarlo acá en el foro net por lo tanto vamos a utilizar lo que es el ejemplo del login es decir donde simulamos un login vamos a utilizar este archivo que se llama index.php y login.php recordemos que en index tenemos el formulario y los datos los enviamos al login.php entonces aquí vamos a hacer lo que es la validación primero lo que vamos a hacer es a estos inputs que vemos acá tanto el de usuario y clave vamos a agregarle lo que es una expresión regular para ello se utiliza lo que es el pattern o este tributo llamado pattern que es el patrón es decir los caracteres que están permitidos dentro de este input acá pues podemos limitar que caracteres se pueden introducir y cuántos caracteres entonces primero lo que voy a hacer es abrir corchetes que significa pues conjunto de caracteres es decir sólo vamos a permitir el conjunto de caracteres que tengamos dentro de los corchetes en este del usuario únicamente vamos a permitir letras desde la a hasta la z en minúsculas colocamos a guión z minúsculas y también en mayúsculas colocamos a guión z es decir a mayúscula guión z mayúscula y con esto estamos diciéndole pues que aquí sólo se permiten este tipo de caracteres pues y antes de continuar pues te menciono que hay muchísimas combinaciones muchísimos símbolos que se pueden utilizar en lo que son las expresiones regulares entonces pueden haber muchísimos patrones o muchísimas combinaciones posibles bien entonces una vez hecho esto vamos a definir el límite perdón de caracteres por lo tanto lo que vamos a hacer es después de los paréntesis es decir después de este conjunto de caracteres vamos a definir el límite para ello abrimos lo que son llaves abrimos cerramos llaves si le pasamos un solo número por ejemplo 7 estamos diciéndole que en este input se van a introducir 7 caracteres exactos pero nosotros queremos pues que aquí en este input por lo tanto se introduzcan entre 3 a 10 caracteres entonces se coloca el valor mínimo y el valor máximo con esta expresión estamos diciéndole pues que vamos a permitir en este input ya sabemos letras mayúsculas minúsculas y va a estar limitado como mínimo debemos de escribir 3 y con máximo 10 si vemos pues esto acá vamos a recargar si introducimos por ejemplo más de 10 letras vamos a ver que intentar enviarlo me dice que coincida con el formato solicitado ya que pues únicamente estamos diciéndole que como máximo son 10 si escribimos 2 también nos va a decir ese mismo mensaje y para evitar este problema acá se le agrega a los input lo que es un atributo que se llama max length voy a escribirlo acá de esta forma luego le decimos igual y entre comillas pasamos el número que se va a permitir o el máximo de caracteres que serían 10 entonces colocamos el mismo que tengamos acá lo colocamos aquí ahora si guardamos y ejecutamos acá vamos a ver que si yo mantengo personal por ejemplo esta letra únicamente me permite 10 caracteres porque ese atributo lo que hace es definir únicamente hasta cuántos caracteres se pueden escribir dentro del input entonces pues en la parte de el front en la validación se hace de esta forma ahora vamos a ir al código php hacer la misma validación pero en código php y lo vamos a hacer antes de verificar el nombre usuario y contraseña entonces lo vamos a hacer acá vamos a colocarle if ya que vamos a utilizar una función de php que se llama preg match voy a escribirla acá primero sería ésta abrimos cerramos paréntesis primero entre comillas lleva lo que es la expresión regular luego una coma y la cadena que queremos verificar que en este caso pues va a ser la que trae el usuario que sería esta variable post llamada usuario entonces preg match o esta función de php llamada preg match lo que hace es comparar una expresión regular si la expresión regular que estamos definiendo acá cumple con lo que es la cadena devuelve true pero si no devuelve false es decir si la cadena de texto o el string que estamos mandando únicamente contiene los parámetros que tiene la expresión regular devuelve verdadero pero si no devuelve falso lo que queremos hacer en este ejemplo es que si la cadena de texto o el string no coincide con el patrón o con la expresión regular pues devuelva verdadero y entremos en el if por lo tanto lo que vamos a hacer es colocar el símbolo de negación es decir el de admiración para que cuando no coincida pues devuelva true y entremos acá en esta condición y aquí pues le vamos a decir un eco o vamos a mostrar en pantalla el siguiente texto vamos a decirle el usuario no coincide con el formato solicitado entonces como aquí hay un error pues que el usuario no ha introducido bien lo que es el texto vamos a colocarle exit acá es decir vamos a detener la ejecución de nuestro script con esta función y aquí como siempre pues colocamos la expresión regular que va a ser esta misma que tenemos acá pero acá pues en el front se define de esta forma y acá pues de esta forma aquí lo que vamos a hacer es colocar doble pleca que dentro de ésta pues va a ir lo que es la expresión regular como les repito por la expresión de regulares a muchísimos símbolos que significan o que permiten hacer ciertas operaciones les invito pues a que busquen más información sobre las expresiones regulares en google o en youtube entonces aquí los voy a colocar los símbolos y les voy a explicar para qué funciona primero voy a colocar este de exponente que quiere decir inicio de la cadena luego lo que es el símbolo de dólar que quiere decir final de la cadena y dentro de estos dos símbolos o en medio colocamos el mismo pattern que tiene lo que es el input que es este de acá y aquí estamos diciendo pues que desde el inicio de la cadena hasta el final de la cadena de texto deben de haber únicamente letras minúsculas mayúsculas y como mínimo deben de haber tres y como máximo 10 si guardamos ahora nosotros este ejemplo y vamos al ejemplo acá en el navegador vamos a introducir cualquier carácter que no esté permitido y lo vamos a tratar de enviar obviamente pues al tratar de enviar pues nos dice que coincide que debe de conseguir con formato solicitado recordemos pues que en el html se puede manipular y podemos eliminar lo que es el atributo pattern y también este match line por lo tanto podemos introducir más caracteres de lo que queramos y de lo que no estén permitidos pero al enviarlo pues la validación se va a hacer de el lado de el servidor o en el backend o en nuestro código php por lo tanto me dice el usuario no coincide con el formato solicitado entonces hacemos la validación en el frontend primero y luego en el backend y lo mismo vamos a hacer con el input de tipo password que sería este vamos a copiar el pattern y también lo que es el match length vamos a copiar vamos a pegar aquí y ahora vamos a decirle pues que este como máximo como mínimo perdón va a tener cuatro dígitos y como máximo va a tener 30 recordemos que en el pattern el máximo se lo colocamos al atributo match length también acá aquí vamos a decirle pues que va a poder escribir letras mayúsculas minúsculas pero también números que van desde el 0 hasta el 9 entonces con estos números podemos definir cualquiera por ejemplo 100 200 mil un millón 2300 etcétera también vamos a decirle que acá pues en la contraseña puede escribir símbolo de dólar también una arroba también un punto y también lo que es un guión medio de esta forma entonces ahora vamos a ir acá vamos a copiar vamos a pegar aquí y vamos a copiar el atributo pattern entero lo vamos a pegar acá recordemos está entre el símbolo de potencia y el de dólar entonces pegamos aquí la variable global que vamos a comparar o el string es el que tiene la clave y en caso pues no coincida con la expresión regular lo que hacemos es decirle que la clave no coincide con el formato solicitado que cambiamos la clave no coincide con el formato solicitado si guardamos vamos a ir acá a nuestro código vamos a recargarlo aquí vamos a escribir bien por ejemplo carlos y aquí voy a colocar por ejemplo un espacio que no está permitido y voy a colocar cualquier cosa más entonces si le damos en login pues me dice que debe de coincidir con el formato solicitado aquí lo que vamos a hacer es eliminar el atributo pattern para que nos permita enviar el formulario pero al enviarlo pues nos dice la clave no coincide con el formato solicitado ya que en el código php también lo estamos validando entonces hacemos doble validación en la parte del frontnet o código html y en la parte backend o código php entonces pues recordar que pues las expresiones regulares son patrones de búsqueda podemos definirlas de muchas formas esta sería una esta sería otra y también pues acá en php se hace de esta forma o esta sería pues una forma también pues existen lo que son órdenes de cómo colocar los símbolos por ejemplo aquí vamos a hacer un último ejemplo y cuando trabajamos con php y mysql pues vamos a ver otros ejemplos de depresiones regulares por ejemplo aquí también vamos a permitir números también vamos a permitir otros caracteres los voy a pegar acá que son estos que están tildados todos estos también las señas mayúsculas minúsculas vamos a permitir lo que son paréntesis y también espacios entonces esto mismo que tenemos acá recordemos debemos de colocarlo en el código php que sería en esta parte de acá porque este es el que corresponde al formulario del usuario vamos a guardar y vamos a verificar que no tengamos algún error vamos a regresar atrás vamos a recargar vamos a intentar agregar esos símbolos por ejemplo está permitido lo que es paréntesis puedo colocar carlos y vamos a colocar la clave si ven pues la voy a colocar incorrecta y le damos en login como me dicen datos incorrectos como está permitido lo que es el los paréntesis acá y también aquí pues no pasó absolutamente nada y llegó hasta acá hacer la validación y como no son correctos pues nos mostró este texto en pantalla como repito más adelante cuando trabajemos con php y mysql vamos a ver otros ejemplos de expresiones regulares para permitir otro tipo de caracteres pero también les invito pues a que busquen más información de lo que son las expresiones regulares para así pues puedan definir ustedes los patrones de caracteres que van a ser permitidos en los inputs dependiendo de lo que ustedes necesiten en sus programas y Gracias por ver el video